Y la siguiente, la Farima. Y la elección es del diablo. Diablo, aquí la elección a tener difícil. Una es tu amiga de toda la vida, y quizás hasta más. Y la otra es tu reciente conquista. La Fátima que te admira, te desea, las pantorrillas, te las lame, te las chupa, y te las todo. Las pantorrillas. Entonces, diablo, esta elección quizás para vos es la más difícil. Pero recordá algo. Aquí no es cuestión de amistad o de amor. Aquí es cuestión de inteligencia. Si querés ganar, vas a elegir bien. Así es que, diablo, entre la besi y la seca. La gorda, pues, para que no te baje la moral. Entre la besi y la gorda. ¿A quién elegir, diablo? Está difícil. ¡Huela! ¡Huela! Se está llenando el turicentro. Hay que cubrir. Hazlo mentira, va. Dejen que se concentre, por favor, el diablo. Dejen que se concentre, que esta es la decisión más difícil para él. El amor o la amistad. Gorda, vos tenés que verlo con seguridad a él para que te elija. No tenés que agachar. No, 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 no. Es que esto no es cuestión de ser femenino cuando no te cabe. Es cuestión de ser guerrera. Así es. Eso, eso. Cuando no debe, lo saco. Niño, tiene que ser chulo. Cholo. 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 ¡Huela! Ahí comienza mal tu elección. Ahí comienza mal tu elección. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que por algo le pusimos juda, verdad? ¡Sí! O sea que ahora ya sabes, ya sabes que en tu equipo llevas una juda. Te dije con inteligencia, papá. Te dije que aquí no costaba la amistad. Y yo creo que te acabas de dar cuenta de que yo tenía la razón. ¡No sirve, capitán! Vale. Entonces, en esto, Don Pei lleva un aliado en este grupo. Porque prácticamente la Bessi puede hasta hacer que el equipo de Pei gane. Porque ella prefería irse con Pei. Porque nosotros somos de la pandilla y hoy... Estoy suponiendo. ¡Haciendo para atrás! Ella dijo, yo hubiera querido irme a la pandilla. Sí, vaya. Entonces, siguiente pareja de mujeres. ¡Dalgo, polla ya! ¡Ay, no, ya, no! Falta la subitora. ¿Qué se dice la chica? ¡Se le van a peinar! Ah, ok. Vale, entonces la vamos a dar de última a ella porque ella iba, pero ni modo. Entonces, vamos a llamar a la siguiente pareja. Ya saben quiénes. Las dos. Yo y la Abby. Exacto. La Abby y la Nayib. ¡Ay! ¡Tanque! Ellas iban a ser las últimas, pues, pero como no estaba ella, ni modo. El Ripio primero. Tocó el Ripio porque la otra... Disculpenme que yo soy guerrera, fíjese. Vaya, entonces... Disculpenme que yo soy guerrera porque si no se lo demostré en el juego, barril. Cuando querés, soy guerrera. Cuando no querés... Bueno, ahorita sí quiero. Dale. Vaya, entonces, Don Pei... Entre... ¿Para atrás? Frente a Pei ustedes dos. La actitud cuenta, recuerden. Tienen que verse así como seguras de ustedes mismos. ¡Cholas! Entre la Nayeli... Entre la Nayeli y la Abby, Don Pei, ¿con quién se queda usted? Recuerden que no importa la consanguinidad, no importa la amistad, no importa nada. Sí, exacto. Sí, porque no voy a contar solo con una persona y todo. Exacto. Pero... La Nayeli. La Nayeli. Gracias, te amo, Pei. Ahí sí te ama. Pero cuando te dicen, me han metido, deja meterte en mi vida, ahí no te ama. Ese es usted. Vaya, entonces... Tenemos ya cuatro chicas elegidas por cada grupo. Y tenemos cuatro chicos elegidos por cada grupo. Vamos a continuación con hombres. Y le toca elegir al diablo. Vamos a llamar a la siguiente pareja. Sería entre Chico y el Chele. Y le toca elegir al diablo. 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 Hasta esto está socado, fíjese. Para elegir. Diablo. Está difícil. Diablo. En la mente de ellos... En la mente de ellos... Están recorriendo todos los huevos que vamos a hacer. Y piensa el diablo. Este me sirve para esto y este me sirve para qué. Hay ventaja y desventaja. Hay ventaja para este juego en este. Y este no me sirve tanto. Choco. Ajá. ¿Y qué será eso? Ay, no. Shuga. Pásame el teléfono que está cargando ya, por favor. No, gracias. Tengo que tomar una bolsa. Ahí. Y el otro es ripio. No, ¿cómo? Vaya. Entre Chico y el Chele. Diablo. ¿A quién elegís? Poneme por ahí, por favor. Fuerza bruta. Gracias. Agilidad. Agilidad. Eso. Ah, vale. O sea. El peso. O sea. La altura. No, no. Es que todavía no ha elegido. Ajá. Al Chele. Venga, gordito. Venga, tú. Ok. El gordo se va para el grupo de los rojos. Miró a la Fátima. Felices. Ok. Ok. Esto está bueno. El Chele va a ser rival de la novia, la Corina. Ok. Eso es bueno porque no va a andar distrayéndose. Están menospreciando los gordos. Seguramente. No, no. Es que no hay menosprecio de gordo. Aquí es cuestión de. No hay nada de eso porque la vi a mí me había dejado por eso. Y no las dos tan gordas. Pero yo soy una gordita guerrera. Vaya. Entonces. Ahora vamos con otro duelo de hombres. Pase por favor. ¿Cómo dice que te llama? Vladimir. Vladimir y Henry. Le toca elegir a. Pei. Entre. Entre Vladimir y Henry. Don Pei. ¿A quién elige? ¿A quién elige? ¿Por qué está fregando? Ahí tiene espalda. ¿Te molestas? ¿A quién elige? Aquí sí está difícil. A ninguno lo conoce. Ajá. Pero usted se va a ir a lo bruto. Por eso mismo. A lo bruto. A lo bruto. Ahorita te vas a ir a la bésil. ¿Cómo? A lo bruto. Es que ahorita me voy a tener que elegir a uno, a uno, a uno. Ajá. A Henry. A Henry. Ok. Se lleva a Henry. Ok. Llevo uno a cada uno, por lo menos. Ahora vamos con la siguiente pareja de hombres. Entonces, para que le toque elegir al diablo. Mujeres. Es que solo queda una pareja de mujeres, lamentablemente. Entonces. Queda la pareja de ellos y queda la pareja de mujeres. Ajá. Entonces. ¿Le tocaría al diablo elegir? O da igual, ¿verdad? En realidad da igual. Bueno, entonces vamos con la pareja de chicas. La suscriptora. ¿Cuál es su nombre? Ah, Alexandra. Alexandra y la arruinada de la Yoseli. Vaya. Alexandra no la conocemos, pero la Yoseli sí. Y puedo decir a mi hija. Vaya. ¿Le toca elegir a quién? Le toca elegir al diablo. Ah, la verdad. ¿Pasa arrepio? Ahora vamos a hacerlo. ¿A dónde? Es que otras veces has demostrado ser guerrera, fíjate, pero ayer. Ay, ay, ay. Ay, no puedo. Es que ese burro. Qué amada me siento. Ese burro. Al burro. Que ha dejado temeroso o adolorida. Nos amos duro. Ah, ¿te duele, pues? ¿A dónde te duele? Sí, mire. Todavía, mire. Aquí se me ha hecho miedo. Y el brazo como que no. Ah, no. Ah, y la uña también, la cosa que andaba. Sí, trabajando. Vaya, vaya, vaya. Para trabajar sin salir de guerrera, fíjate, porque creo que la mujer es la que más andaba para allá, para acá y no te miraba mucho. Vaya, ajá. Ah, entonces, entre la Jocelyn y Alexandra, ¿con quién te quedas, diablo? A una la conoces, a otra no la conoces. No puede quedar la sorpresa. ¿Por qué no es eso? Con Alexandra. Y la Jocelyn se va, hombre. Como dijo la Nayeli, está menopreciando a los gordos del diablo. No, no, no. Vaya. Y ella contenta, ¿no? No, la verdad que sí. Ahí puede haber sorpresa. No se sabe. Vaya, entonces. Entonces. No, pero a mí no me gusta. Ahora vamos con la pareja de hombres que nos queda. Venga, equipo, venga, equipo. Y vamos a llamar a la última pareja. ¿Tu nombre? Hernán. ¿Y? Manolo. Y Manolo. Y Manolo. ¿Quién? ¿Y Manolo? Y Manolo. Y Manolo. ¿Y le ponemos la O? Manolo. Lubeca. ¿Qué? Lubeca. Lubeca. Va chivo, chivo, chivo. Ok. Entonces. Nos subimos con ustedes en Tagadá. En San Salvador. Va. Entonces. Y Manolo. Y... Y... Dubeca. Y Dubeca. Más difícil. Y Manolo. Está más fácil. Y... 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 ¿Cómo le llama? ¿Tu nombre es completo? ¿Cómo? de ellos medio me acuerdo creo yo vaya este y manol más fácil para mí